Hola Bueno, acabado yo recalado vamos a dar un poquito de un poquito de restauración a este cargador de 12-24 voltios y de 4 amperios Ferve, buena marca ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Un limpiado de cara Acaba yo regalado, me lo han regalado Pues Nada, limpiadito Falta poner un asa Y la aguja Que estaba partida La he pegado Lo he sacado y lo he pegado Pues ya tenemos un cargador De 4, 8 amperios 12, 24 voltios Un lagadito de cara Y nada Queda como nuevo